Novena a San Judas Tadeo, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido, también me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno, te ofrezco mis sufrimientos como expiación de mis pecados, propongo confesarme y cumplir la penitencia que me sea impuesta, ayudado de Tu gracia, propongo firmemente no pecar más, y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Amado Patrono San Judas Tadeo, que bendices mis días y me alejas de todo mal, sabes muy bien que mis hijos requieren de Tu apoyo, y aunque algunas veces se niegan a Tu bendita ayuda, te pido que si están en malos pasos, puedas procurarlos y cuidarlos con Tu bendita presencia. Ayúdales a tomar las mejores decisiones, y que con Tu bendita presencia, tengan una vida llena de bendiciones, en su trabajo, familia y anhelos que tengan, y puedan encontrar un camino siempre con Tus divinas bendiciones de parte de Dios. San Judas Tadeo, aleja a mis hijos de la rebeldía, guíalos en todo momento, y que con la presencia de nuestro Señor Jesucristo, se haga presente en todos sus caminos, y que siempre puedas darles las mejores enseñanzas para una bendecida vida. Amén. Quinto día, Fortaleza de San Judas Si como varones fuertes, dice la imitación de Cristo, procurásemos permanecer firmes en el combate, veríamos, sin duda, bajar sobre nosotros, desde el cielo, el auxilio del Señor. Pues el que nos da ocasiones de pelear para que salgamos victoriosos, está pronto a ayudar a los que pelean. Confiados en su gracia. Nuestro santo, Judas, como se llama a sí mismo y es llamado en los hechos de los apóstoles, significa confesión, alabanza, esto es, hombre que confiesa y anuncia las alabanzas del Señor, lo cual requiere valor y mucha fortaleza. La cual virtud manifiesta de un modo especial en su carta, la que aunque una de las más cortas del Nuevo Testamento, es admirable por su lenguaje fuerte contra los herejes, y exhorta a los fieles a permanecer firmes en la fe y en la doctrina que habían recibido de los apóstoles del Señor, y con extraordinaria fortaleza, reprende a los cristianos degenerados, y los llama nubes sin agua, llevados de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales infructuosos, dos veces muertos sin raíz, prescindiendo de las amenazas de esos impíos, condenando valerosamente el error, y defendiendo con gran fortaleza la doctrina de Cristo, sufriendo por defender la misma con un glorioso martirio. Pidamos a este valeroso Santo que nos dé esa fortaleza tan necesaria en estos tiempos de cobardía para confesar claramente la doctrina del Santo Evangelio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Letanías de San Judas Tadeo Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Oh Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Oh Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Oh Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. San Judas, pariente de Jesús y María, ruega por mis hijos. San Judas, que viviendo en la tierra fuiste digno de ver a Jesús y María, y gozar de su compañía, ruega por mis hijos. San Judas, elevado a la dignidad de apóstol, ruega por mis hijos. San Judas, que tuviste el honor de contemplar a tu divino Maestro, humillarse a lavar tus pies, ruega por nosotros. San Judas, que en la última cena recibiste la Sagrada Eucaristía de las manos de Jesús, ruega por mis hijos. San Judas, que después del profundo dolor que te causó la muerte de tu querido Maestro, tuviste el consuelo de contemplarlo resucitado entre los muertos y de asistir a su gloriosa ascensión, ruega por mis hijos. San Judas, que fuiste lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ruega por mis hijos. San Judas, que predicaste el Evangelio en Persia, ruega por mis hijos. San Judas, que hiciste grandes milagros con el poder del Espíritu Santo, ruega por mis hijos. San Judas, que volviste la salud de alma y cuerpo a un rey idólatra, ruega por mis hijos. San Judas, que hiciste callar a los demonios y confundiste sus oráculos, ruega por mis hijos. San Judas, que pronosticaste a un príncipe débil una paz honrosa con su poderoso enemigo, ruega por mis hijos. San Judas, que quitaste de las serpientes mortíferas el poder de dañar al hombre, ruega por mis hijos. San Judas, que despreciando las amenazas de los impíos, predicaste valerosamente la doctrina de Cristo, ruega por mis hijos. San Judas, que sufriste gloriosamente el martirio por amor a tu divino Maestro, ruega por mis hijos. Oh, apóstol bendito, con confianza te invocamos. Oh, San Judas, esperanza del desesperado, ayúdame en mi aflicción. Oh, San Judas, esperanza del desesperado, ayúdame en mi aflicción. Que por tu intercesión, así los sacerdotes, como el pueblo fiel de la iglesia, reciban un celo ardiente por la fe de Jesucristo. Te rogamos, óyenos. Que defiendas al soberano pontífice y alcances la paz y la unidad a la iglesia santa. Te rogamos, óyenos. Que los paganos e incrédulos se conviertan a la verdadera fe. Te rogamos, óyenos. Que la fe, la esperanza y la caridad aumenten en nuestros corazones. Te rogamos, óyenos. Que nos veamos libres de todos los malos pensamientos y de todas las acechanzas del demonio. Te rogamos, óyenos. Que nos guardes de todo pecado y de toda ocasión de pecar. Te rogamos, óyenos. Que nos defiendas en la hora de la muerte contra la furia del demonio y de sus malos espíritus. Te rogamos, óyenos. Ruega por nuestros hijos para que antes de la muerte expiden todos sus pecados, con sincero arrepentimiento y la recepción digna de los santos sacramentos. Ruega por nuestros hijos para que alcancen un juicio favorable. Ruega por nuestros hijos para que sean admitidos en la compañía de los bienaventurados para gozar de la presencia de Dios eternamente. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, óyenos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Ruega por nuestros hijos, San Judas Tadeo, para que sean dignos de las promesas de Jesucristo. Amén. Oh Dios, que nos concediste la gracia de que llegásemos a conocer tu santo nombre, mediante la predicación de tu apóstol San Judas Tadeo, concédenos también que adelantemos en la virtud, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.